Este elipse, ¿a cuál de estos dos tipos se asemeja? Veamos que por acá en los denominadores está el A o el B, ¿verdad? Así que primero vamos a hallar eso. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Como debajo está A al cuadrado, entonces colocamos acá A al cuadrado igual a cuánto. ¿Y cuánto sería B al cuadrado? En las elipses siempre el A es el mayor. Buscamos cuál es el mayor. ¿2025 o 9? El mayor es 2025, así que ese sería el A al cuadrado. Siempre en las elipses el mayor se le asigna al A al cuadrado. Entonces el B al cuadrado sería el que queda, o sea, 9. Ahora, de acá vamos a hallar el valor de A y también el valor de B. ¿Cuánto sería A? Este 2 pasa como raíz cuadrada de 25, 45. 45 sería la raíz cuadrada de todo este número 2025. Ahora debajo, ¿cuánto sería el B? 2 pasa como raíz, raíz de 9 sería 3. Ahora, ¿cuál de estas dos expresiones será? Acá, este 2025 es el A al cuadrado, o sea, X con A están en la misma fracción. ¿En cuál de ellos el X con el A están en la misma fracción? Acá no, ¿verdad? Porque el X está con el B. Acá sería. Entonces nos quedamos con esta primera expresión. Ahora vamos a hallar el centro. Así que vamos a colocar por acá. Centro que según la fórmula, ¿a qué sería igual? H, K. H es lo que se le está restando al X, pero acá al X no se le está restando nada aquí, así que sería 0. K es lo que se le está restando al Y, en este caso se le está restando 2, así que 2 por acá. Si acá fuera más 2, acá se coloca menos 2, no se olviden. Ahora, vamos a hallar el valor de C. Con esa fórmula, C al cuadrado, ¿a qué es igual? A al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, 2025 menos 9. ¿Cuánto será esa resta? A ver, 2025, le quitamos 9 y resulta 2016. Colocamos por acá 2016. Para sacar la raíz cuadrada. A ver, 2016 se podrá descomponer en dos números y uno de ellos que tenga raíz cuadrada exacta. Sacando mínimo común múltiplo al 2016 y acomodando, va a salir que ese 2016 es igual a... 144 por 14. Es decir, uno de los números que tenga raíz cuadrada exacta. En este caso, 144. Ahora sí. El cuadrado pasa como raíz, raíz de 144 es 12. Raíz cuadrada de 14 no es exacto, así que se queda con su raíz. Listo. Ya tenemos el valor de C. Ahora sí. Ya podemos hallar el vértice, el foco y todo lo demás. Primero, el primer vértice que es B', que es el que está por acá. ¿A qué es igual? H menos A. Vamos a restar. ¿Cuánto vale nuestro H? ¿Dónde está el H? Es el centro, ¿verdad? O sea, el H es el 0 y el K es el 2. Ahora sí. H, que sería 0. Le voy a restar el valor de A. O sea, sería 0 menos A. O sea, 0 menos 45, que sería menos 45. Coma. K. ¿Cuánto vale K? 2. Ahora vamos a hallar el otro vértice. H más A, K. O sea, 0. Le voy a sumar el 45. 0 más 45 sería 45. Coma K. K que vale 2. Ahora, ¿qué faltan? Los dos focos. Primero, F', el primer foco. ¿A qué es igual? H menos C. ¿Cuánto vale nuestro H? 0. Le voy a restar este número. 0 menos este número es? Menos 12 raíz de 14. Listo. Coma K. ¿Cuánto vale nuestro K? 2. Y ya tenemos el primer foco. Ahora vamos a hallar el otro foco. Muy similar, solamente que ahora se suma. H más C. H que vale 0. Voy a sumarle a este. 0 más este número sería este mismo número. 12 raíz de 14. Y ya tenemos los dos focos. Ahora, ¿qué falta? El lado recto. ¿Qué es el lado recto? El lado recto es la longitud de esta recta que pasa por el foco y forma 90 grados con este eje. ¿Cuál será su longitud? 2 B al cuadrado sobre A. Entonces colocamos acá el 2. B al cuadrado que vale 9 sobre el valor de A. ¿Cuánto vale el valor de A? 45. Simplificamos. Novena, novena. Así que arriba va a quedar 2 y abajo va a quedar novena de 45. Sería 5. Ya está. Ya tenemos el valor del lado recto. La falta de la excentricidad. Es C sobre A. Aquí está el valor de C que es 12 raíz de 14. Ahora necesitamos el C. ¿Cuánto vale más bien el A? ¿Cuánto vale A? A vale 45. 12 y 45 podemos simplificar. Sacamos tercia y tercia. Tercia de 12 es 4. Ahora sacamos la tercia en la parte de abajo. 45 su tercia es 15. Listo. Entonces este sería el valor de la excentricidad. Ahora faltan las ecuaciones directrices que son 2. Uno con el más y uno con el menos. Hallamos entonces uno por uno. A ver, primero con el más. Sería X igual a H. ¿Cuánto vale nuestro H? Vale 0. Más, en la parte de arriba, A al cuadrado. ¿Cuánto vale A al cuadrado? 2.025. Y debajo el valor de C. ¿Dónde está nuestro C? Acá está. 12 raíz de 14. Como el 0 no tiene utilidad acá cuando se suma. A ver, ¿se puede simplificar? 2.025 entre 12. Sí, ¿verdad? Porque podemos sacar la tercia. La tercia sería 675. Simplificando. 675 por acá. Y si sacamos la tercia al 12 va a quedar 4. 4 raíz de 14. Ya tenemos la primera directriz. Ahora la otra, con el signo menos. 0 menos. 2025 sobre 12 raíz de 14. Como el 0 no vale nada para ese lado, la respuesta sería esta misma, ¿verdad? El menos y esto que ya hemos simplificado y había salido. 675 sobre 4 raíz de 14. Entonces ya hemos hallado las dos directrices. Salió una positiva y una negativa. Obviamente la que tiene el signo menos es esta directriz. Y la otra que tiene signo positivo es esta otra. Ya hemos hallado cada elemento que conforma la elipse. Esta sería su gráfica. Solamente faltaría acomodar. Donde dice B' colocamos esta coordenada. Donde dice F' que es este foco. Colocamos esta coordenada y similarmente todos los demás. Fin del ejemplo.